Como parte de las actividades culturales del Senado, el legislador Gilberto Herrera Ruiz inauguró la exposición pictórica Transmutaciones, del artista plástico Alejandro Lopart. El autor de la obra dijo sentirse honrado por exponer en este recinto legislativo. Comentó que... Las piezas que van a ver hoy están relacionadas con buscar una trascendencia y una transmutación del espíritu. El título de las exhibiciones Transmutaciones, precisamente buscando el transmutar el estado interior de cada uno de nosotros a un estado de conciencia más elevado. Herrera Ruiz agradeció la presencia del artista y manifestó su deseo por volver a contar con sus obras en el Senado de la República.